Sé lo que es bueno, lo quiero hacer, quiero exaltarte y agradarte también. Es tan hermoso estar en tu presencia, por eso yo vengo ante ti en Chajal. Sé lo que es bueno, lo puedo hacer, quiero agradarte y exaltarte también. Es tan hermoso estar en tu presencia, por eso yo vengo ante ti en Chajal. Sé lo que es malo y no lo quiero hacer, lo que aborreces, Yahweh yo lo amo también. Parece tan difícil poder agradarte, por eso te pido con todo mi corazón. Yo sé lo que es malo, no lo quiero hacer, lo que aborreces, yo lo hago también. Parece tan difícil poder agradarte, por eso te pido con todo mi corazón. Perdón, perdón, no quiero vayarte más, no quiero vayarte, perdón. Perdón, no quiero vayarte más, no quiero vayarte más, no quiero vayarte más, no quiero vayarte. Perdón, 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 perdón y perdón, perdón. Jehová les bendiga. El Espíritu Santo 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 Lady Joanna Flores, Shalom Ay, que ahorita no puedo contestarlo, mamá Lady Joanna Flores Dame de bebe, necesito más Dame de bebe, necesito más Dame de bebe, necesito más Quiero estar en tu presencia Dulce Martínez, Shalom, mamita Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber Señor Dame de beber Dame de beber Ve tu mamá, Nadia Dame de beber Necesito más Paola Martínez, chalón mamita, lláveme la bendiga Dame de beber Ve tu mamá, Nadia Dame de beber Bueno, ya son las 5 y 5, ya son Ahora me voy a empezar Necesito más Vamos a iniciar con la Con el fondo suave Chalón, chalón para todo el pueblo de Yahweh Chalón mi abacado Yahweh Chalón a don Yahshua Hamashia Un chalón grande para todos Un bendecido amanecer Un bendecido John Para los que ya han transcurrido Para Paola y los que están en En Europa Chalón, chalón Un abrazo muy grande Que Yahweh les guarde y les bendiga Toda rabá Te doy abacados por permitirme hoy Reemplazar a A Marcelita Olaya Un abrazo para todos Cesario Ruiz Un abrazo para todos Los que se han ido conectando Y para los que se van a conectar luego Un abrazo para su esposita María Para todos sus hijos y nietos Un chalón inmenso para cada uno Que Yahweh les bendiga Mauricio Escobar Que Yahweh le bendiga y le guarde Y les proteja a todos Que el talín de Yahshua nos alcance Y nos cura a todos Con nuestros hogares y nuestras familias Queremos contemplar tu caducha Abacados Queremos contemplar tu caducha A don Yahshua Danos de beber de tu manantial Son las frases que tomé de las últimas Jalén Estábamos escuchando Abacados Te agradecemos por permitirnos respirar Por permitirnos vivir un nuevo día Una oportunidad más para nosotros Poder tener un encuentro personal contigo A don Yahshua Te agradecemos inmensamente Por cada uno de los que están aquí En este momento conectados Mauricio Escobar Un abrazo inmenso Cesario Ruiz Consuelito Bernal Paola Martínez Argenis Capera Su esposito Laureano Jalén Yashua Dulce Martínez Marielita Mellizo Ley Joana Mariela Bueno Parmenio Duván Orlando Ladino Fernando Avirés Eduardo Sánchez Cristóbal Arébola Simona Simona Charnito Necesitados Buscando una hora Por lo menos Estar en tu presencia Cubiertos con tu talit Y escuchándote hablar Y teniendo nosotros la oportunidad De decirte Lo grande Lo hermoso Lo majestuoso Lo inmenso Que es tu ajabá Tu compasión Tu grandeza Tu bondad Hay tantas cosas Que se le pueden decir Pero las palabras Son tan cortas Abacazos Yahweh Yahweh Shebaot Está con nosotros Nuestro refugio Es El Elo De Jacob Shelah Eso lo leo textualmente En el Tejilín 46.7 El Salmo 46.7 Yahweh Shebaot Está con nosotros Nuestro refugio Es el Elo De Jacob Shelah Que precioso El Elo La seguridad Que nos da Este texto De tu Torah Cuando Al declararlo Convencidos De lo que decimos Aseguramos Que el Elo De Jacob Jacob Un hombre Que fue tan perseguido Tan señalado Tú por tu rajén Lo guardaste Lo protegiste Hasta lo último Elo Que grande E incomparable Es pronunciar Tu Kadosh Nombre Yahweh Shebaot Que precioso Es poder Contemplar La hermosura De tu Kadosh De tu Kadosh Yahweh Shebaot Pero por supuesto Obedeciéndote Es cuando nosotros Tenemos Esta gran Oportunidad De tu De tus respuestas Hay respuestas Hay respuestas hermosas Que Yahweh ha hecho Ha habido muchos En este mes Ha habido Muchas cosas hermosas Que Yahweh ha hecho Últimamente Por cada uno de nosotros Los que se han expuesto aquí Han habido respuestas Respuestas especiales Respuestas que Inclusivamente No entendemos Cuando De pronto Hasta alguien Ha partido De este mundo Cuando hemos clamado Cuando hemos pedido Pero todo eso Está bajo la voluntad De nuestro Abba Kadosh Yahweh nosotros lo sabemos Y te damos Toda la rabah Por todo eso Papá Por todo eso Abba Es hermoso Poder pronunciar El nombre Kadosh De Yahweh Shebaot Y saber que Él nos escucha Porque Él está con nosotros Él es nuestro Refugio El Elot de Jacob Es nuestro refugio Ayúdanos Abba A apasionarnos Para querer Obedecernos A un Abba Que es tan bueno Que su Jabba Es incomparable Es inigualable Obedecer Tus mandamientos Teniendo Emuná Teniendo esa confianza Que a pesar De las circunstancias Que estemos pasando Tu confianza No No desfallezca No mengue En nosotros Esa confianza La que podemos Poner en ti Adón Es la que nos sostiene Barujatá Eloheino Es la que nos sostiene Te damos agradecimientos Es ahí donde está La clave de recibir Esa protección De nuestro Elohe Del Creador Del Universo Del que todo Todo Para Él Es posible El que todo lo puede Yahweh El Rafa El que tiene cuidado De sus hijos Hoy quiero poner en mi corazón Y en la mente De todos La salud de Pati Betancur La salud de su columna La salud de sus huesos Abba Porque ella es tu hija Ella es tu sierva Que te ama Por sobre todas las cosas Ayúdale a ella Y a todas A todas las personas Aquí presentes Que tienen Situaciones especiales Con su salud Con sus huesos Con sus riñones Con su garganta Abba Problemas de irritación Crónica en su garganta Problemas de inflamación En sus cuerdas vocales Por favor Abba Yo los pongo delante De tu presencia En el nombre De Yahshua Hamashia Tú eres Rafa Tú eres el Chalai El Todopoderoso Todo lo suficiente Eres para nosotros Como hijos Como tu pueblo Así precisamente Como lo dice Isayahu 41.10 Que no tengamos miedo No tengamos miedo Porque tú El Yahweh Estás siempre con nosotros Que no nos dejemos De llenar de angustia Que no desmayemos Porque tú nos ayudas Y nos sustentas Con la diesta De Sucheduká De tu justicia Baruch Hashem Son palabras textuales Que están escritas En tu Torah Para nosotros Como consejos Por eso Yahweh nos insiste Tanto con todas estas Instrucciones Que nos dan En este libro De instrucciones Que tenemos nosotros Que es la Torah Son consejos Para nosotros Diariamente Estar en Chalón Estar descansando En ti Confiados De que tú Estás trabajando En cada uno De nosotros Ayúdanos a tener Esa confianza genuina Verdadera Verdadera Habacados Habacados No podemos verte La autoridad Y el poder Son manifestaciones Que vienen de ti Abba Esa autoridad Ese poder Ese aliento De jai De vida La sentimos Cuando estamos cerquita De ti ¿Y cómo podemos estar Cerquita de la don? Pues a través de la Torah Cuando abrimos la Torah Es oírlo hablar Es oír hablar a Yahshua Que fue el que nos vino a enseñar Cómo cumplir la Torah Cómo cumplir esa taná Ese precioso mensaje Que Yahweh nos dejó escritos A través de cada uno De los siervos de Yahweh Los naví Esos profetas Que escribieron Lo que tú Yahweh Shebaoz Les inspiraste A través del ruas de Yahweh Para que escribieran Este libro precioso Este manual Tan completo Tan hermoso Abba K2 Es tu palabra Es tu davar La que nosotros declaramos Con ahínco Con entusiasmo Con alegría La que nos lava La que nos limpia Porque son las corrientes De agua viva Que tú has dejado Para nosotros Todos los días Abrimos este grifo Este grifo precioso Y nos limpia De la cabeza A los pies Por dentro Y por fuera Esa es la virtud Esa es la virtud El privilegio Que tenemos Con tu Torah En nuestra casa En nuestra vida En nuestro levado Esa es la virtud Que tenemos Que cuando nos llenamos De tu palabra Podemos decirte Abba K2 Lávanos Danos De beber El manantial De vida De Hai El libro de Ibrín De Hebreos 1 El 3 Y el 4 Dice que Yahshua Es el resplandor Del acabo Del Abba Yahweh La imagen Misma De lo que El Yahweh Es Y el que sostiene Todas las cosas Con su palabra Poderosa Nuestro Adón Yahshua Después de Limpiarnos Cada pecado Cada falta Cada suciedad Que tengamos En nuestra mente En nuestra Nechema Que es donde se acumulan Los resentimientos El dolor La amargura La tristeza La decepción Todo Todo lo que nos duele Todo lo que nos duele Nuestro led Lo que Lo que nos duele Los sentimientos Y emociones Que son lastimados Por alguien O por algo Por circunstancias O por enfermedad Todo eso Abba K2 Tú no los limpias Nuestro Adón Yahshua Después de limpiarnos De cada pecado Dice textualmente Aquí Hebreos 1, 3 y 4 Se pone a la diestra Del Abba Que está En su quise Eso es lo que dice Tu palabra Eso es lo que Tú nos aconsejas Y nos dices A través de la Torá Tú eres el que nos guía Y nos moldea Nos transforma Y es a través El que nos ayuda A cambiar Nuestras malas costumbres Nuestras malas actitudes A Adón Yahshua Te agradecemos Tanto Tanto Ese sacrificio No lo podemos Imaginar Abba Y que todo Había sido Para que nosotros Seamos libres Seamos sanos Para cambiar Necesitamos cambiar Las costumbres Feas Que tenemos Del pasado Costumbres Que nuestros padres Nuestros antepasados Nos enseñaron Tradiciones de hombres Que no sirven para nada Son basura Delante de ti Malas actitudes Por eso también Pedimos Que tus malajín Nos acompañen Tus malajín Esos hombres Ese ejército Perdón Ese ejército Ruajaní Que tú nos das Abacados Para que nos acompañen Y hagan Valleados De protección Alrededor de nuestras vidas De nuestras casas Para seguir encaminados Por tus sendas En los Yahweh Pedimos a esos malaj De Yahweh A esos roajín De Yahweh Malaj que tú Preparaste Para el servicio De tu pueblo Para que acompañen A nuestras familias Para que estén Siempre a nuestro alrededor Porque ellos están ahí Si nosotros los pedimos Tú los activas A nuestro favor Por supuesto Abba Que nuestro Abba Es quien nos los envía Como a esos soldados A nuestro servicio A nuestro cuidado Te agradecemos Abba Tú eres tan bueno Eres tan hermoso El libro de Ibrín Hebreos 1.4 Al 7 Dice que El hijo de los Yahweh Ha llegado a ser superior A los malajín Pues ha recibido una herencia Un título mucho más importante Que el de ellos Porque Yahweh nunca Le dijo a ningún malaj Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Ni dijo tampoco De ningún malaj Yo seré Un Abba para ti Yo seré un Abba para él Y serás Un hijo para mí Nunca lo dijo Pero en otro lugar Al presentar Al presentar No dejarnos solos No dejarnos solos No dejarnos solos No dejarnos solos Y dejarnos aquí En este texto Tan bien diferenciado Para que los malajín Los llamemos a nuestro servicio Como soldados Que cuidan Una nación Una persona Que cuidan Un lugar Un lugar No para idolatrarlos No para tenerlos Nunca Ni siquiera Ni siquiera al nivel de nuestro Adon Yeshua Jamás Ni al nivel de nosotros Abba Que preciosa Es la claridad Que tú nos das En tu Torah Esto le sirve a muchos Porque el mundo Ha tratado de idolatrar Lo que no se debe La creación misma Pero dejando a un lado A nuestro Abba Abba Te agradecemos Por no dejarnos solos Siempre nos miras Y nos cuidas Y nos envías Tus malajín Cuando a ti te lo pedimos Abba Kador Yahweh El libro de Hebreos 1.14 dice Porque todos los malaj son Ruajín Espíritus al servicio De Yahweh Enviados en ayuda De quienes han de recibir La herencia La yasha La salvación Por eso Entiendo tu orden Perfecto Abba Y la importancia De reconocer Nosotros Tus ordenanzas Las ordenanzas Que nos da la posibilidad Y nos da también La autoridad De reclamar Los malaj Para que acompañen A nuestra casa A nuestras familias A nosotros mismos Para que rodeen Y cuiden Nuestras pertenencias Abba K2 Te agradecemos Que sean vigilantes Abba Nosotros somos cuidados 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 y vigilados Por tus querubines Por tus serafines Por esos malaj Que protegen Que cuidan Abba K2 A nuestro alrededor Abba K2 Yahweh Yo te ruego Y te pido Para que tu guardes Nuestra mente Abba Que guardes Nuestros pensamientos Nuestros ojos Nuestros oídos Que solamente sean Para mirarte a ti Y observar Las cosas Que el mundo No ve Y que el mundo No entiende Yo con todo este grupo De personas Que estamos aquí Queremos darte Infinitos agradecimientos Porque en medio De tu pueblo Tu inquietas A nuestros jóvenes Para que te busquen Nosotros Creemos Confiados En que tu vas A cambiar La mente Que el mundo Ha invadido A nuestros jóvenes Y la cambie Por las cosas tuyas Para que te busquen Que los inquiete Para que te busquen Y quieran Conocerte Te agradezco Inmensamente En unión de todo este grupo Abba K2 Yahweh Por lo que tu Haces Y estas haciendo Con nuestros jóvenes Con nuestros niños Abba K2 Con nuestros jovencitos Con nuestras vidas Te lo rogamos Te lo pedimos Que tus malak Alejen A los dardos Que sean lanzados En contra De tu pueblo En contra De nuestra acera Por favor Por favor Rogamos A nuestro Abba Que en el nombre De Yahshua Hamashia Tu roja kodes Controle los pensamientos Y las emociones De nuestros niños Y jóvenes Que por favor Los aparte De los sentimientos Esos sentimientos Como de depresión De aislamiento Esa timidez Que hace que Que se guarden Todas sus Sus emociones Que lo que ellos viven Abba K2 Lo puedan compartir Principalmente Con sus padres Con sus hermanos Con los siervos De la Kehillah Y puedan expresar Lo que les duele Lo que les incomoda Lo que los acosa Emocionalmente Abba Aleja de los jóvenes La depresión Que quites tu Abba Esa ansiedad Que afecta La mente De algunos jóvenes Y que los hace Reaccionar muchas veces De mala manera De manera Agresiva De manera Insolente Y respetuosa Ante sus padres Ante su familia Y ante la sociedad Te rogamos Abba Te rogamos Que tu intervengas Que tu actúes Con rajén Con bondad Te lo suplicamos Te lo pedimos En el nombre poderoso De Yahshua Hamachia Para que nuestros jóvenes Y nosotros los adultos También Seamos de verdad Apartados Del mundo Porque el mundo No trae nada bueno El mundo Abba Tú nos enseñas Es un peligro Para la Para la Nechema Para el alma De nuestros jóvenes Sobre todo Sobre todo Porque ellos Son muy sensibles Y de débil Carácter Abba Te rogamos Te suplicamos Por ellos Por aquí Había la lista De De uno De un jovencito Que tenía Problemas De comportamiento No sé Si se llama Julián Ignacio Yo escribía la carrera Pero No supe De todas maneras Tú conoces Aquellos jovencitos Que están viviendo Situaciones de De comportamiento Y de Inestabilidad Emocional Con sentimientos Encontrados Con confusión Mental Abba Tú los conoces Nuestros jóvenes Son muy vulnerables Ayúdalos Abba Ayúdalos Te lo rogamos Te lo pedimos Dice que Dice que de los niños De los pequeñitos Es el maljud de Yahweh Pues los jóvenes Están recién salidos De esa De esa especial Cobertura Que tú tienes Abba Pero por favor No los sueltes Que tu ruaja code Los convenza Los guía Y los dirige Por tu senda Por favor Te lo regamos Te lo suplicamos Dios Hoy más que nunca Urge Tu chequina Tu presencia En medio de ellos De nuestros jóvenes Y niños De nuestras casas De nuestras familias Abba También aquellos adultos Que tienen dolor Tristeza Amargura Desilusión Que se sienten defraudados Aún por su propia familia Por sus hijos Por su esposo Por su papá O su mamá Abba Solamente tú Puedes tomar El control A través del ruaj De Yahweh El libro de Romanos 12.2 Dice Dice claramente Que no debemos vivir Como el mundo quiere Porque el mundo Y sus placeres Solo traen tristeza Y muerte Dice este texto De Romanos 12.2 Que Al contrario Cambiemos Nuestra manera De pensar Porque Nosotros Hemos recibido El ruaj Hakodes De Yahweh Hemos recibido El ruaj de poder De dominio propio Para que así Cambie también Nuestra manera De vivir Y lleguemos Y lleguemos a conocer Tu voluntad De los Yahweh Es decir Recibir lo que es bueno Lo que es grato Y lo que es perfecto Ayúdanos Abba Para que nuestra Amuná no mengue Para que nuestra Amuná se fortalezca en ti Y que no dudemos A veces dudamos A veces dudamos A veces dudamos De tu grandeza Y de tu poder Toda rabá Por los siervos Las siervas Que nos rodean La familia La cajal Que tenemos La familia En ti Yahweh Que nos ayuda A levantar nuestros brazos Cuando están caídos Cuando por nuestra boca Han salido cosas Que en vez de sumar A la grandeza Y la bondad tuya Le resta Abba Por favor Perdónanos Y ayúdanos Porque todos Cometemos errores Todos cometemos Muchas faltas Y a veces Nos comportamos Tal vez de manera Inmadura Ante las cosas tuyas Perdónanos Abba Nosotros hemos comprobado Adón Que con tu ayuda Logramos esta buena manera De vivir Baruj Hashem La que tu nos aconsejas De la que tu nos hablas En tu Torah De una y de otra manera Porque si Es real Que cuando decimos Recibir Al Adón Como nuestra guía Nuestra yasha Nuestra salvación Ya en nosotros No vive El espíritu del mundo Sino el Ruach Codes Que viene De Yahweh Es lo que dice Primera de Corintios Corintia Capítulo 2 Verso 12 Primera de Corintios Para eso Y por eso Es que nuestro Abba Permitió Que su amado Hijo Se entregara En sacrificio Por la humanidad Y cuando nosotros Aceptamos Y reconocemos Con Emuná Este acto De Jabal Para nosotros Para con nosotros Pues entonces El Yahweh Hace la obra En nuestras vidas Con nuestras familias La Torah Nos advierte De muchas maneras Que tengamos Mucho cuidado Con lo que El mundo ofrece Por eso dice Que no amemos Al mundo El libro De Santiago Dice En el capítulo 4 Verso 4 Chema Chema Oiga mundo No sean infieles No saben Ustedes Que ser Amigos Del mundo Es ser Enemigos De los Yahweh Cualquiera Que quiera ser Amigo del mundo Se convierte En enemigo Del Abba Tremendo Abba 2 Nosotros debemos Amar tu creación Por supuesto Que si Estar agradecidos Con tu creación Pero no lo que El mundo hace No se refiere Al mundo Como creación Por supuesto Que no Como lo Hermoso Que es Lo perfecto Todo lo que Yahweh Hizo Para nosotros No es de eso Que se refiere Esta palabra Es lo que se hace Las costumbres Su mala Y perversa Manera de vivir Abba por favor Ayúdanos No queremos Fallar de más No queremos Seguir dando vueltas Por el desierto Queremos siempre Solamente De ahora en adelante Caminar Únicamente Mirándote a ti A Don Yahshua Como nuestra guía Como nuestro Espejo Donde podemos Mirar Abba K2 Mirarnos Ayúdanos A ser imitadores De verdad Tuyo Yahshua Ayúdanos Por favor No nos dejes Soltar de tu mano Abba por favor Ayúdanos No queremos Fallarte más Cierra nuestros Ojos Carnales Nuestros oídos Carnales Que solo Te miremos A ti A Don Y solo Escuchemos tu voz Que nos apasionemos Todos Por tu Torah Por estar al menos Un momento En el día O varios momentos En el día O en todo tiempo En todo lugar Con todo clamor Y súplica En el día Las 24 horas Abba K2 Por lo menos Un momentico Buscando tu Tu rostro Tu chequina Pidiéndote ayuda Y que nos guíe Porque Es el primer El primer Trago de Agua Que tomamos Para limpiarnos Por dentro Así como En la fábrica Que ha trabajado Durante toda la noche En la madrugada Los empleados Se levantan Se equipan Se preparan Para compaldados De agua Chorros De agua Limpiar Toda esa maquinaria Toda esa estructura De esa fábrica Eso es lo que Nosotros necesitamos Que tu palabra Haga en nuestras vidas Todos los días Por eso Le madrugamos Al alba Para que tu palabra Nos limpie Y nos deje Listicos Y preparados Para aprender Para Estar listicos A recibir El primer Lején Del día Que es tu Dabar Que podamos Llevar Las buenas Nuevas Que podamos Sembrar Esa buena Semilla A los que Nos rodean Por favor Ayúdanos Abba En el nombre De Yahshua Hamashia Te rogamos Te suplicamos Toma tu ruaj Tu ruaj El control De la mente De nosotros Primeramente De nuestra familia De nuestros hijos De nuestros nietos Hermanos Hermanas Papá Mamá Toma el control De nuestras mentes Abba K2 Te rogamos Que tomes El control De la mente De David Steven Soto Quita De ese joven Los estorvos Rojaní Que lo atormentan En el nombre De Yahshua Hamashia Te lo pedimos Te lo rogamos Te lo suplicamos Adón Que el ruaj De Yahweh Lo guíe Lo dirige Lo convenza Por favor Te lo suplicamos Yahshua Adón Declaramos Libre Libre A David Steven Soto Y a todos Aquellos Jovencitos Que están pasando Por situaciones De confusión De angustia De desespero De sentirse Solos Aislados ¿Por qué? Porque sí O porque no me No me hicieron caso O porque no me aceptaron O porque me siento feo O fea Porque me siento raro O rara Abba Por favor Que sea tu Ruajacodes Convenciéndolos Que son parte De esa creación Preciosa De esos hijos Tuyos Que tú creaste Abba Jadós Con un propósito Especial Con un propósito Rojaní Especial Abba Jadós Igual También seguimos Clamando Por el niño Juan Esteban Lo presentamos Delante De ti Abba Clamamos También Por Lina Forero Por la familia De Mercedes Omar Por Gloria Areite Sus hijos Su familia Angie Paola González También pide Clamor Por su hogar Por su casa Por su esposo Por sus hijos Toda su familia Está delante de ti Abba Jadós Yabué Clamamos Clamamos Abba Jadós Por cada familia Que representada Los que estamos aquí Ante tu quise Por favor Recibanos Como ofrenda Fragante Te agradecemos Por lo favor Las respuestas Que tú has dado Ya La hermanita De Erika A A todos Los que han tenido Ya respuestas Abba Jadós Yabué Por la respuesta Que le ha dado Y el cuidado Que ha tenido Mi Abba Jadós Con Edward Sánchez Con Dubán Con todos Abba Jadós Yabué Te rogamos Te suplicamos Hoy queremos Pedirte también Mi Abba Jadós Muy especialmente Como todas Las peticiones Que hacemos Salud Y sanidad Para la columna De Patti Betancur Patricia Betancur Necesita El soplo De tu rúa Necesita La fuerza La vitalidad Para su columna Abba Por favor Ayúdala Te suplicamos Salud Para ella Sanidad Para tu sierva Para tu hija Que te ama Es una sierva tuya Que te ama Con todo su levavoz Abba Jadós Por favor Te rogamos Te suplicamos Salud Y sanidad Para ella Para Anadelia Para Viviana Situaciones De hogar De familia Con sus hijos Abba Por favor Ayúdalos Intervengas tú Te rogamos Te rogamos Y te pedimos Por la salud Plena Para Nancy Magaña Y su hijo Te lo rogamos Mi Abba Pido clamor Por la vista Sanidad Y salud Para el ojo Derecho De la amadita De la amadita Nelly En Calarcá Abba Tú sabes Lo que acontece Lo que le preocupa Lo que le angustia Nelly Sopla sanidad Sobre su ojo Abba Igual También como Clamamos Por la vista Por los ojos De Laureano El esposo De Argenis Capera Ayúdalos Abba Cados Por favor Todos aquellos Que tienen problemas En sus ojos El more Antonio Yo misma Abba Cados Por favor Sopla Salud Sanidad Sabemos Que por la edad Hay desgaste Hay deficiencias Visuales Mi Abba Cados Pero por favor Trae sanidad Aquellos que tienen Esas situaciones Especiales Tal vez Delicadas Mi Abba Laureano Necesita La vista Para poder Seguir Alimentándose Tutoral Leerla Al tener El placer El deleite De degustar Cada palabra Cada punto Cada coma Cada texto Abba Cados Por favor Dale esa oportunidad A todos los que tienen Situaciones difíciles Yo te ruego Y te pido Por las necesidades Que tiene Abba Cados Eunice Con su cuñada Una petición De Bogotá Abba Cados Yahweh Una mujer Que tiene un hijo Con problemas mentales Abba Cados Y salió Al centro A hacer una vuelta Y se cayó Y tuvo un Se partió un brazo Con hueso expuesto Decía ella Que ayer estuvo Todo el día En la camilla Esperando que la atendieran Pero que Tenía que quedarse A eso Que hubieran insumos Porque no lo habían Insumos Para tornillos Y lo que había que hacerle En su brazo Abba Por favor Que haya compasión Y humanidad En los seres Que tú creaste Y que le diste La inteligencia Y la jodma La ciencia El conocimiento De la ciencia Que tengan Primeramente Ajabad Por la humanidad El ajabad tuyo Por el otro Por favor Que no haya Mezquindad Que no haya Ingratitud Abacados Ni negligencia Sino que actúen Con compasión Con tu pueblo Con tus hijos Te rogamos Te suplicamos Por todas estas Situaciones difíciles Que están ocurriendo A nivel de la salud En el país Y tal vez En muchos países Del mundo Por favor Abba Yo te ruego Y te suplico Por las necesidades Que tenga Abacados Gloria Areite Abba Yo te lo ruego Y te lo pido Por las situaciones De salud De bienestar De hogar De economía Que tiene ella Su familia Abacados Yo te ruego Y te suplico Por albadir Ruiz Sus necesidades Su casa Su familia Sus hijos Toda rabá Por esos exámenes Especializados Que le ordenaron Y que le van a hacer Toda rabá Abacados Porque así Ella se va a dar cuenta Que está sanita Que no tiene nada Abba Por favor Te suplicamos Te pedimos Que seas tú Tomando el control De la salud De todo lo que pasa En la familia Estrin Santa Abba Guarda La salud Y el bienestar De esta sierva tuya De esta hija Que te ama Que te anhela Que se apasiona Por ti Ayúdala Para que se fortalezca Su emuná Para ella tener La autoridad Y el poder Declarar sanidad Sanidad Yairu Libertad Para su hijo Para su familia Sus hijos Sus nietos Clamamos por Víctor Por Por Miguel Por Estín Por Quique Por Mavi Abacador Yahweh Que hagas Tu perfecta Voluntad En la vida De su consuegra Sanidad Y salud Para esos huesos Sanidad Energía Vitalidad Para sus rodillas Abacador Firmeza Carmen Tique Necesita También Una mirada Tuya Para su familia Para sus hijos Para su casa Mi abacador Por favor Derli Ruiz También Necesita De ti Te rogamos Por ella Por su casa Sus hijos Su familia Asimismo Por Mercedes Omar Yo te pido Por Mercedes Su hogar Su casa Su familia Sus hijos Chanito Rivera También necesita De ti Ayúdanos Abba Somos tu pueblo Somos tus hijos Chanito Simona Y Bahue Hacemos parte Hacen parte De tu pueblo Escogido Llamado Y preparado Estamos siendo Preparados Como soldados Del ejército De Yahweh Cristóbal Arevalo Necesita de ti Sus hijos Necesitan de ti En su hogar En su casa Su salud Su estabilidad Emocional Su estabilidad Laboral De salud Abacador Así mismo Asimismo Como clamamos Por las situaciones Cualquiera que sean De Edward Sánchez Situaciones de negocios Laborales De trabajo De empresa De familia De salud Lo que tú sabes Y conoces de él Ayúdalo Y bendícelo Fernanda Vilés También necesita De ti Sus hijos Necesitan de ti Tus cuidados Abacador Sus malajín Rodeando a sus hijos Su casa Su familia Su hogar Orlando Ladino Y su esposita Mari También necesitan Una mirada tuya Abacador Sus hijos Te necesitan Sus hijos Necesitan De ti Por favor Ayúdalos Orlando Mariela Su familia Su casa La familia De su tía Abacador Ayúdalos Dale chalón Y fortaleza Dubán Albeiro También necesita De ti Necesita Tu 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 Abacador En él Para actuar Para fortalecerse Cada día más En ti A su esposita Ángel A sus hijos Ayúdalos Guárdalos Bendícelos Igual como a Parmenio Parra Necesita fortaleza Energía Descanso en ti Abacador Ayúdalo Por favor Te lo pedimos En el nombre Poderoso Yashua Hamashia Dale el aliento La fuerza Que tanto necesita Este varón Marielita Bellizo Abacador Ayúdala A ella Fortalécela Gratitud Por su vida Aba Por favor Ayuda Y bendice Su casa Su mamá Su hermano Su papá Ayúdalos Por favor Toma el control De esa familia Yashua Yo te lo pido Mi Aba Así como te ruego Por Dulce Martínez Su vida Su casa Sus hijos Su familia Sus hijos Sus nietos Sus yernos Abacador Su nuera Bendícelos Toma el control De sus sentimientos Y emociones Toma el control De la vida De ella Y de su familia Ayúdala A ella En lo laboral Aba Tú eres el único Que puede acomodar Todas las cosas Todas las situaciones De Dulce Están en tus manos Abacador Bendice a Paola A sus niños Bendice su hogar Su casa Límpiala Por dentro Y por fuera Ayúdala A ella Que todos Aquí podamos Ser ejemplos Delante De nuestras Familias Primeramente De nuestros vecinos Abacador Fortalece la vida De cada uno De Halel Joshua Ayúdala Bendícelo A esa persona No sé si es hombre o mujer Pero tú sí sabes El hogar La casa La familia La estabilidad Laboral Lo que hace Lo que emprenda Bendícelo Que esta persona Representa A Laureano Argenis Sus hijas Sus hijos Sus nietos Abacador Bendícelos Ayúdalos Fortalécelos Yo te lo pido Mi Aba Bendícelo La vida Del more Antonio Su casa Su familia Su esposita Olga Sus nietos Aba Por favor Ayúdales Bendíceles Dale jodma Sabiduría Aliento Fuerza Vitalidad Abacador Salud Para el more Antonio Sanidad Plena Para su cuerpo Su columna Su cadera Abacador Por favor Por favor Sopla Ese bálsamo Relajante Ese bálsamo Que desinflama Abacador Tú dejaste un elemento Que ha sido Admirable La cúrcuma Ayuda mucho A desinflamar Su cuerpo Aba Por favor Mezclado Mezclado Con aceite De coco Mezclado Con miel De abejas Medidas Iguales Abacados Es algo Que desinflama Que cicatriza Que limpia La garganta Los huesos Las articulaciones Los tendones Aba Por favor Por favor Tú dejaste Todo Para que nosotros Fuéramos sanos Ayúdanos Saber Con esos zorros Aní Lo que tú Tienes Para nosotros Aba Te agradezco Por lo que tú Traes a mi mente Y a mi corazón Consuelo Bernal Necesita Que sus Sus coyunturas Sus dedos Sus manos Sus rodillas Se afirmen Abacados Por favor Yo te ruego Por ella Te suplico Por la salud De ella De las consuelitos De Cristina Abacados De Ángel De Rubiela Abacados Ayúdanos Ayúdanos Todos los que estamos aquí Necesitamos Mucho de ti Necesitamos Todo de ti Porque es de ti Que viene la bendición Es de ti Que viene La prosperidad Abacados Bendice la vida De Mauricio Escobar Su esposita Su hijo Por favor Ayúdales Fortalece su vida Dale fuerzas Como la del búfalo A Oscar Suárez Abacados Bendice la vida De Oscar Bendícelo Guárdalo Dale fuerza Vitalidad A Ramón Hernández Aba Bendice Dale salud Plena energía Por favor Te lo suplicamos Aba Bendice también La vida De Evelio Abacados De su esposita Adriana De sus hijos Abraham Y Jessica Ayúdales Hablales Guíalos Diríjalos Tú Mi Abacados Abacados Albeiro Dubán Alejandro Abacados Aír Bendice la vida De Zair Bendice la vida De Blanca Ayúdales Abacados Por favor Te lo pido Te lo ruego Seas tú Abacados Abacados La compañía La fuerza La vitalidad De Leonor López De Mari Por favor De su hermano Su familia Necesitan de ti Tu acompañamiento Tu cobertura Abacados Envuélvalos En tu En tu Siguen Bajo tu talida Ayúdales Aba Yo te lo pido Mi Aba En el nombre poderoso De Yahshua Jamachía Te pido Y te suplico Por la salud Y el bienestar De Cesario Ruiz De su esposita María Abacados Fortalece sus huesos Fortalécelos Dale Hay Dale la vida Sopla de tu viento En ellos Abacados Igual te lo pido Para sus hijos Y sus nietos Tú conoces La necesidad De cada uno De ellos Adora a Liria Vargas Abacados Sopla sanidad Sobre su cuerpo A Marcelita Aulaya Bendísela Guárdala Ayúdala Abacados Que se abran puertas De bendición Para ellos Yo te lo suplico En el nombre poderoso De Yahshua Jamachía Su esposo Néstor Ayúdalo Bendíselo Sus hijitos Abacados Yo te ruego Por todos Por todos Mi Aba Mari López Necesita de ti Rubiela Sánchez Necesita de ti Mayra Sarita Sus hijos Sus hermanitos Mi Aba Abacados A Cristina Ángel A Meria Nelly Abacados Nelly Colorado En Estados Unidos También necesita de ti Su familia Sus hijos Sus nietos Mi Aba Nancy Magaña Necesita salud Necesita sanidad Para ella Para su hijo Por favor Te lo ruego Y te lo suplico Abacados Yahweh Tú conoces Tú conoces A cada uno Tú conoces Las necesidades De tu pueblo Abacados Por favor Perdónanos Perdónanos Porque siempre Traemos Algún reclamo Alguna queja Petición 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 Perdóname Abacados Agradecemos Tanto Tu rajén Tu bondad Tus regalos Aba Tú eres bueno Pero Primeramente Que nos limpies Por dentro Y por fuera Que quite De nosotros Lo que impide Lo que estorba Las basuras Que se nos pegan A diario Pedimos Tu bendición Para el More Reinel Su cajal Su familia Su casa Yo pido Bendición Para Florecita Rivera Abacados Su familia Su casa Sus hijos Doralí Bendísela A Giné A Ramiro Aba A Carlos Hernández A Eduar Molina Te pedimos Bendición Para todos ellos Yo te pido Tu bendición Tu protección Esa cobertura Tuya Los malajín De Yahweh Alrededor De todos Nuestros jóvenes Yo pido Clamo Por Samuel Por Esteban Mi Aba Por Santiago Miguel Ángel Dilan Y a todos Los jovencitos Y niños De la Kejilá Del Reino Ofelia Aldana También necesita De ti Mi Aba Cadós Ayúdale Y bendícela Te lo suplico En el nombre Poderoso De Yahshua Hamachía La Kejilá Enplanadas Aba Cadós Bendícela La Kejilá Enplanadas Que no nos apartemos De ti De tu Torá Por favor Por favor Albeiro Capera Ayúdanos Abajados Danos cada día Más y más Hambre Y sed de ti Que en vez de De dar un paso Al costado En las cosas tuyas Nos apasionemos Cada día Por aprender Y estudiar Y compartir Las bendiciones Con otro Con otros Que nos rodean Con nuestros vecinos Que nuestros amigos Que seamos Or Que seamos Lámparas Encendidas Que estas Lámparas No se apaguen Te lo suplico Abacados Yahweh En el nombre Poderoso Yahshua Hamachía Te lo pedimos Yo te ruego Y te suplico Por Siomara Por su hijita Por su esposo Te ruego Y te suplico Que tú seas Acomodando Todas las cosas Que no están bien Que se conducen De manera incorrecta A mi Lady Abacados Bendice la vida De mi Lady De sus espositorales De sus niños Bendice Amparo Montoya Su casa Su niña Su hijo Su familia Guárdalos Protégalos Tú seas acomodando Todo en ese hogar En esa casa Abacados Te agradecemos Por lo que tú Estás haciendo En la vida De su niña Bendice la vida De Lady Yohana Flores Abacados Bendice su hogar Su casa Su esposo Sus hijos Ayúdales Guárdales Guárdales Protégeles Que la cobertura Del talit De Yahshua Se extienda Y los guarden De todo mal Y de todo peligro Abacados Yo te lo ruego Y te lo pido Yo te ruego Y te suplico Mi Abacados Por el Moré Armando Por Chile Por Carolina Pave Su esposa Su familia Ayúdalos Bendíceles Abacados Que seas tú Tomando el control De todo lo que se le hace Por favor Sopla sanidad Sobre su cuerpo Tú puedes hacerlo Tú puedes cambiar Lo que está dañado Lo que está mal logrado Tú lo puedes cambiar Por células nuevas Órganos nuevos Aba Yo te ruego Mi Abacados Sanidad Para el cuerpo Sanidad Para la Nechema El alma De tus hijos De tus hijas Te rogamos Y te suplicamos Por los gobiernos De estos países Abacados Ayúdanos Ayúdales Abacados Yahweh En el nombre De cada uno De los que están Aquí conectados Lo que representan Una familia Yo te pido Tu bendición Para mi hijo Andrés Puertas abiertas A mi hijo Andrés Ayúdalo Aba Que ponga la mirada En ti Que confíe plenamente En ti Mi Abacados Te ruego Y te suplico Mi Aba Por aquellas personas Que tienen deudas Que no han podido Pagarlas Que no han podido Cancelar esas deudas Que tú los bendigas Para que cancelen Aquellas personas Que han tenido Tal vez El mal pensamiento La mala intención De no pagar Las deudas Inquiétalos Para que paguen Abacados Yo te lo pido Y te lo suplico Te ruego Abacados Aquellas personas Que han tomado En arrendo Una casa Y que no les provoca Pagar Que son incumplidos Inquieta sus corazones Para que vivan En integridad Yo te pido Tu bendición Para Ruth García Bendice la vida De Ruth García Ayúdala Aba Ábrale puertas A ella Por favor Ilumínala a ella A sus hermanos A su familia Ayúdales Abacados Para que quieran Conocerte Y caminar Por las sendas De Xeducá Yo te ruego Y te suplico Mi Abacados Por las situaciones Que viven De enfermedad Situaciones económicas Situaciones de salud Que viven Cada uno De los integrantes De tu pueblo De tu remanente Mi Aba Sus familias Que los rodean Las peticiones Que cada uno Tiene personales Ayúdales Y bendíceles Yo te lo pido Yo te lo ruego Mi Abacados Yo te ruego Y te suplico Mi Aba Tu bendición Tu protección Para todos tus hijos Para todo tu pueblo Para todo tu remanente La que gila En el mundo entero El remanente En el mundo entero Necesita de ti A todos nos urge Estar de tu mano Por favor Bendice nuestro país Danos una nueva oportunidad Una oportunidad más Para que aprendamos A conocerte Bendice nuestra ciudad Bendice nuestros vecinos Bendice nuestras familias Te agradecemos Y te pedimos Que nos guíes Y nos dirijas Los que tienen que salir A laborar afuera Bendícelos Y guárdalos Los que se quedan en casa Bendícelos Guárdalos Y protéjanos Abacados Yo te lo pido En el nombre poderoso De Yahshua Jamashia Vuelvo y repito Que hoy estamos Hoy es el día 25 Moré Antonio Me corrige O alguien Si lo digo mal Día 25 De la Faltan 25 No ¿Cómo es? Día 25 Van Van 25 días Y tres semanas completas ¿Sí? En la cuenta de Lomer Estoy hablando Faltan 25 días Y tres semanas completas Más cuatro días Para llegar a Shavuot Y también Debemos aclarar Que hoy es el día 4 De la semana De la Segunda semana De el segundo mes del año Ayúdanos a aprender Y que se quede grabado Y que se quede grabado en nuestro En nuestro corazón Te suplicamos Abacados Tu cobertura Tu protección Que haya la lluvia Que haya la lluvia tardía A nuestra familia A nuestra familia A nuestros hijos A nuestros nietos Papá Mamá Hermanos Hermanas Esposo Yo te pido Yo te pido tu bendición Y tu protección Por cada uno de nosotros Ayúdanos A encaminarnos Por esa senda De Sheduka Por Ahabada Tu nombre Que vivamos de acuerdo A como tú nos enseñas Como tú nos guías Necesitamos Escuchar tu voz Oír tus consejos Abacados Por favor Ayúdanos A fortalecernos en ti A tenerte en cuenta A tener pendiente Tus consejos Tu Torá Guía nuestras vidas Dirija nuestras vidas Enséñanos Abacados A ser obedientes Que tu Ruah Codez Nos inspire Lo que debemos hablar Cómo debemos actuar Lo que debemos decir Y también Lo que debemos callar Por favor Que no nos apresuremos A decir cosas Que después Nos tenemos que arrepentir Porque decimos cosas A la ligera Porque tomamos decisiones A la ligera Y después nos arrepentimos Ayúdanos Abba Te lo suplico Y te lo ruego En el nombre poderoso De Yahshua Jamachía Un bendecido día Un bendecido John Para todos Que Yahweh bendiga Su salida Su entrada Bendice la salud Chajá Sé lo que es bueno Lo puedo hacer Quiero agradarte Y exaltarte también Es tan hermoso Estar en tu presencia Por eso yo vengo a ti Por eso te pido con todo Mi corazón Mi corazón Yo sé lo que es malo No lo quiero hacer Perdón Oh no Lo que aborreces Lo que aborreces Yo lo hago también Parece tan difícil Poder agradarte Perdón Por eso te pido con todo Quiero agradarte a ti Quiero agradarte a ti Yo quiero agradarte a ti Yahweh Yahweh Es el deseo de nuestro corazón Hacer tu voluntad Cumplir tu propósito Hacer tu voluntad Cumplir tu propósito Yahweh les guarde Les bendiga Que tenga un día Lleno de bendición De verajá Que la shalom de Yahweh Este con ustedes Todo el día Todos los días De sus vidas Que Yahweh haga resplandecer Su rostro Sobre cada uno de ustedes Y les dé siempre shalom Un abracito muy grande Se les quiere mucho Que Yahweh les guarde Y les proteja Shalom Shalom Shalom